... ...como ven, un espacio físico equipado con la más avanzada tecnología informática... ...de comunicación, diseño y producción de radio y vídeo... ...que Caja Mediterráneo pone a disposición de todos los ciudadanos... ...pero es también un espacio virtual a través de la página web... ...y en ambos casos se combinan y complementan... ...dando como resultado un laboratorio de ideas... ...un aula de formación y un espacio cultural. Camon Murcia abrirá todos los días... ...365 días al año, de lunes a domingo... ...por lo que a partir de ahora no hay excusa para aprender y experimentar... ...con las nuevas tecnologías porque Camon, Caja Mediterráneo... ...pone el equipamiento, el lugar y los profesionales. Con la apertura de este nuevo centro, son ya tres los centros Camon... ...que tenemos repartidos a lo largo del territorio español... ...uno en Alicante, otro en Madrid y este tercero en Murcia. Tenemos distintas áreas de actuación... ...el área de medio ambiente y solidaridad... ...que es la más tradicional y que atiende a los orígenes de la obra social. Otra de las áreas importantes y que va a ser especialmente importante en Murcia... ...es el área de música, donde vamos a tratar de combinar... ...por una parte el conocimiento musical y por otra parte la música emergente. La tercera área es el área de audiovisuales, de cine y fotografía... ...donde lo que queremos es informar y formar a la gente... ...para que creen sus propios contenidos. Y una cuarta área que es el área de nuevas tecnologías o de TICS... ...donde sobre todo vamos a hablar a lo largo de 2011... ...de conocimiento, de cultura, de cultura audiovisual... ...de cultura del remis. Básicamente lo que hacemos es proponer una serie de actividades al público... ...una batería de propuestas, sobre todo atendiendo a cinco formatos distintos... ...conferencias, talleres, proyectos y actuaciones y exposiciones. Normalmente las exposiciones son fruto de trabajos ya realizados... ...en proyectos aquí en el aula. Queremos que la gente nos proponga actividades a nosotros... ...crear una especie de círculo en el que las actividades... ...no se acaben solamente en el hecho de realizar las mismas... ...sino que unas actividades nos lleven a otras. ¡Gracias! F våra mamну! ¡Gracias! 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 De la semana! ¡Gracias! Vamos a hacer el Retro 大 các de las spoilers! ¡Gracias! ¡Gracias!